Y en los balnearios, los más concurridos en estos feriados, también se presentaron los problemas de siempre para los turistas. Sobre el tema, veamos un reportaje de Pedro Jiménez. Salinas, en la costa azul ecuatoriana, es el balneario preferido por la mayoría de turistas que buscan momentos de grato esparcimiento en vacaciones. Y cada año se esperan mejoras en los servicios públicos. Sin embargo, aún hay problemas en cuestiones de salubridad y vialidad. Aparte del poco efectivo control contra los vendedores en carretillas que deambulan libremente por la arena, en presencia de uniformados militares. Ni qué decir de los equipos de sonido con volúmenes excesivos, escándalo del cual solo disfrutan sus propietarios. Y de estas verdaderas discotecas improvisadas que funcionan desde la mañana hasta avanzadas horas de la madrugada. Consecuencia peligrosa, decenas de botellas de cerveza amontonadas en las esquinas, con las que se arriesgan turistas descalzos y el estado de los neumáticos de los automotores. Realidad innegable en nuestros balnearios, tanto en Salinas como en el popular general Villamil, playas. Pero las mayores preocupaciones se esperaba fueran el agua potable y la distribución de combustibles. En el primer caso, el acueducto fue reparado, agua no faltó y especuladores tampoco. Tanqueros medianos fueron negociados hasta por 30.000 sucres. Y con respecto a la gasolina, las largas columnas en las estaciones eran normales. No por desabastecimiento, más por la precaución de quienes decidieron viajar más allá del destino inicial. Y así, entre el sol y la multitud, culminan cuatro días de vacación largamente esperados por los ecuatorianos. En estos carnavales, las cosas no han sido del todo malas. Sin embargo, al inicio de esta temporada ya detectamos los problemas que merecen mayor atención por parte de las autoridades, a fin que la estadía de los turistas en estos balnearios sea de lo más placentera. En Salinas, Pedro Jiménez, Ecoavisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!